Música Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulana Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el tron Fíguenme marcado y paso, y de seguro te vas a rozón Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Porque me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Y ese grito me suena el coro, para que se ponga a vacilar Y yo le digo Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulana Esto se pone caliente, esto se baila apretado Cuatro pasitos pa' frente, un menellito de al lado Porque la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Y llaman la clave, la clave, la clave, la clave Hay que meterle candela al jaro, para que sueñe así como va Te lo repito Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulana Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozarla Porque la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, 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 la tele, candela al aro, para que sueñe así como va, muy suavecito. Oye cómo va, mi ritmo vuelvo pa' gozar, mulata.